Porque estamos juntos a matar este puto gobierno de mierda, hombre. Mujeres, no sentes del culedón, porque habrá tantos chavares que necesitan ser la suya. Porque siempre brillo grande, no respeto el milito, porque habrá tantos chavares que están de llorar. Y allá en las calles, ya que vayas, no hay policía, nunca nos va. Mujeres, no sentes del culedón, porque habrá tantos chavares que necesitan ser la suya. Mujeres, no sentes del culedón, porque habrá tantos chavares que necesitan ser la suya. ¡Gracias!